Quiero también, y sé que no es lo habitual y no se debe empezar así, pero hoy voy a hacer un recuerdo especial al moderador, aunque evidentemente es el hilo conductor de este acto y estamos hablando de otra cosa. Yo quiero recordar un libro que es más que un libro, creo que el término se le queda corto, es un documento o un documental como es el de Ernesto Escapa, Corazón de Roble, en el que no solamente por las fotografías, no solamente por su prosa, por la que él bien trabaja, sino por la referencia a todos los autores que de alguna forma han cruzado y han amado al río Duero, pues es un libro, como digo, no recomendable, yo diría que imprescindible. Probablemente de su lectura vendría después lo que estamos haciendo ahora, es decir, de la emoción al desarrollo, porque cuando comentábamos ahora con los medios que si esto era un proyecto económico, un proyecto empresarial, que si tenía financiación pública, no. Esto es un proyecto privado, es un proyecto con una financiación puramente privada, pero con un respaldo y un apoyo público, y eso lo es o lo será porque tiene, en este caso, los mimbres necesarios para llegar a ser un proyecto social. Y esa es la razón que nos hace, en este caso, a las autoridades y, en este caso, al Gobierno regional, a todos los que estamos aquí, apoyar, como digo, participar, y en la medida que podamos, pues también, aportar nuestras ideas. Decía que, también se lo comentaba los medios, cuando vemos, bueno, en esta imagen no lo tenemos, pero cuando se habla del clúster se dice patrimonio y desarrollo, y digo, casi está dicho todo ahí, el patrimonio es lo que ya tenemos y el desarrollo es lo que vamos a tener. Por tanto, con esos dos términos se define de alguna forma muy gráfica lo que pretende este proyecto. Un proyecto que, además, tiene esa parte de algo que ya existe y esa parte de innovación, de inteligencia, de integración. Lo comentaban Enrique, Mónica y Beatriz cuando hablaban de innovar, es que hay que innovar en todo. Y si en algo tenemos que hacerlo es, sobre todo, en esa innovación que va ligada y pegada al terreno, que es la que a nosotros nos compete. Lógicamente, cada uno tiene sus obligaciones, pero los políticos, en este caso, en Castilla y León, y los empresarios comprometidos con Castilla y León es lo que tienen que hacer. Innovar en aquello que es producto para nuestros conciudadanos y que es algo absolutamente esencial para nuestro desarrollo. Es cierto que la Junta ha apoyado, ha apoyado de una forma muy simple, que es estos estudios previos, esta preparación para dar paso a las iniciativas privadas que a partir de ahora salgan. Pero lo ha hecho, como decía, no solamente porque creamos en la iniciativa privada, en la iniciativa social, porque creamos que es la única forma de desarrollarse, sino porque lo hace con todos los condicionantes y con un paralelismo con lo que es la actividad de la Junta de Castilla y León. Un paralelismo que, en primer lugar, es el propio del Valle del Duero. El Duero siempre ha sido uno de nuestros ejes de desarrollo que se ha trasladado hasta hace poco, solamente era turismo, patrimonio, en menor medida, para eso está este clúster, también en esos productos, en el vino que también citaba Ernesto en su intervención. Bueno, esas son las cosas que nos ha dado el Valle del Duero, pero es que nos tiene que dar mucho más. Somos conscientes de que es un elemento que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura y que por eso mismo tiene que ser un elemento vertebrador de la propia acción pública, en el caso de nuestras responsabilidades, y la acción social y empresarial, en el caso de las suyas. También quería recordarles, la verdad es que me lo recordaba cuando estaba pensando en el libro de Ernesto Escapa y hablaba el doctor Ponte de los viajes y decía eso, algo más que turismo, es decir, ese sentimiento. Nosotros el libro de Ernesto no es un libro de viajes, ni siquiera de viajeros, es un libro de sentimientos. Bueno, pues eso es lo que vamos a traducir desde la Junta de Castilla y León a través de organizaciones o clúster como este en desarrollo. Quería recordar también porque Portugal siempre ha sido nuestro vecino y somos conscientes de que históricamente y durante demasiados siglos vivimos de espaldas unos a los otros. Afortunadamente creo que es de las cosas que la Unión Europea rompió y que desde entonces estamos trabajando y especialmente no todo el conjunto de Castilla y León, que también, sino esas provincias fronterizas y aquí también mi parte personal, como Zamorana, que ha residido en Salamanca mucho tiempo, hemos vivido esa relación de cooperación, que además tiene unos datos. No nació ayer. Ahora mismo, haciendo resumen, teníamos 200 proyectos Interreg que se han desarrollado a lo largo de estos años, especialmente en esas zonas fronterizas. Por supuesto, seguimos abiertos a otras convocatorias. Es más, nuestro Estatuto de Autonomía habla de Portugal como ese país vecino con el que es obligado a cooperar. Es decir, que no estamos hablando de algo, como digo, nacido al azar, de esta convocatoria, ni nada improvisado. Llevamos años haciéndolo y seguiremos haciéndolo. Tenemos además esas iniciativas políticas que se conocen, que han intentado de alguna forma unir, unir Castilla y León con el norte de Portugal, con Galicia. Posteriormente, se incorporaron Asturias, la región centro. Y eso que yo le decía coloquialmente a Herrera, pues Zamora, que siempre era una ciudad que decíamos, estamos excéntricos en la comunidad, le decía, acabamos de encontrar la capitalidad. Somos la capital de ese noroeste español. Por eso, quiero recordar que Portugal y Castilla y León siguen trabajando, seguirán trabajando. Nos necesitamos mutuamente y este proyecto, como digo, puede dar esa vía de canalización. Y finalmente, pues para acabar y para dar una garantía, ¿por qué creemos que este proyecto puede funcionar? Pues porque tenemos producto. Se han dado las cifras de nuestro valor, de nuestro patrimonio cultural, de la extensión, de los habitantes. No las voy a reiterar porque están ahí en el grupo de trabajo. Pero todos somos conscientes que cuando salimos de Castilla y León, si por algo se nos asocia, es por nuestro patrimonio. Por tanto, es algo que es seña de identidad, pero todavía tiene que ser más seña de identidad. Porque ese euro, que muy bien decía Beatriz, tiene un retorno mucho mayor, en muchos casos, que cualquier otra infraestructura. El euro invertido en patrimonio. Por esa es la razón de apoyar este proyecto. Y porque cuando se decía en el grupo de trabajo, esas cinco líneas estratégicas, es que coinciden una por una con lo que queremos todos para Castilla y León. Que es atender a las personas, atenderlas en su medio con calidad de vida, procurar generar en estos momentos esperanza y empleo. Buscar también que ese reto de la despoblación o de la demografía, que la llamamos eufemísticamente, porque realmente nos queremos consolar. Ese reto de la despoblación es una de las cosas más importantes y más complejas que tenemos delante. Y en ese también participan iniciativas como estas. Coincidimos en absolutamente todo. Por eso, yo solo tengo que dar las gracias a todos los que ya están en este clúster, a los que se quieran incorporar. Desde luego que no desfallezcáis en el trabajo. Sé que no lo habéis hecho. Estos dos años han sido muy intensos. Y si desfallecéis, leéis el libro de Ernesto Escapa, que probablemente os anime a seguir. Muchas gracias. Muy obrigada. Gracias. Gracias.